¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy veremos algo que muchos están comentando en redes sociales. Sabemos que desde el segundo día de competencias del Summer Camp, las cosas se han descontrolado bastante. Hubo grandes problemas entre los equipos de pingüinos y delfines, ya que los jueces consideraron que habían hecho una alianza, lo cual estaba completamente prohibido. Sin embargo, al final, Brian Escabeche fue quien realmente se llevó una funa impresionante entre todos los fans del Summer Camp. Esto se debió a su comportamiento, ya que lo vimos bastante molesto y muy exaltado cuando se descubrió esta alianza. Veamos un poco. Vemos que Brian participaba en los sabucheos, además de insistir mucho en que los delfines y pingüinos fueran castigados, sin importarle que Carolina Díaz, su novia, es la capitana de los delfines. Veamos. Gracias a esto, muchos en los comentarios le han dicho a Carolina Díaz que se aleje de Brian y termine su relación. Pero ella respondió en el último estream del Summer Camp. Escuchemos lo que dijo. Ya dejen, por favor, de decirme, amiga, date cuenta y las red flags a Brian. O sea, eso ya es como... Horrible. Sí, es como, es un juego. O sea, no metan ahí situaciones ya personales. O sea, no le voy a hablar a Brian ni nada por el estilo. O quién sea, en ese momento. Como vemos, parece que ella supo separar bien la competencia de su relación, así que por ese lado parece que no hay problema. Pero dime tú, ¿qué crees? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.